En Próxima Salida Emprender nos gusta conocer el día a día de los emprendedores asturianos, saber a qué problemas se enfrentan en su camino y sobre todo, cómo lo resuelven. Hoy vamos a conocer todas esas experiencias a través de Yume, una empresa que se dedica a la gestión cultural. Yume, Estudios y Proyectos Culturales, es una empresa de gestión cultural que ofrece distintos servicios en el ámbito de la cultura y lo hacemos a través de tres áreas de trabajo que hemos denominado Patrimonio, Difusión y Tecnología. Por patrimonio nos referimos a nuestro material de trabajo, digamos como nuestra materia prima con la que trabajamos, que son los bienes culturales y las diferentes manifestaciones culturales y creativas, tanto tangibles como intangibles. En esta área, por ejemplo, estaríamos hablando de inventarios, de catálogos urbanísticos, registros de patrimonio, informes y memorias sobre bienes protegidos, asesoramiento urbanístico y demás. El área de difusión lo que entendemos, o la entendemos como los diferentes medios o canales a través de los cuales difundir los contenidos culturales y ese patrimonio. Pues estaríamos hablando de organización de exposiciones, congresos, elaboración de materiales para guías, materiales divulgativos, para talleres y demás. Y luego, el área de tecnología es un canal específico de difusión de ese patrimonio. Y lo que hacemos es utilizar nuevas tecnologías, herramientas digitales para la difusión y promoción de contenidos culturales y turísticos. ¿Qué es lo que nos hace un poco por necesidad? Necesidad personal, en primer lugar, y luego profesional también. De lo que se trata es de apostar por la formación que tiene uno, seguir apostando por esa formación y por el mantenimiento de la actividad, pero de otra manera. Al final, en tiempos de crisis, surge la necesidad y hay que reinventarse. Bueno, pues esa es una de las tareas más complicadas y que en un principio nos tuvimos que plantear, ¿no? ¿Cómo encuentras el trabajo? Porque una vez que montas la empresa, no se trata tanto de desarrollar el trabajo que sabes, ¿no? Tú sabes hacer algo en base a la formación que tienes, sino, en este caso, de vender la capacidad que tienes para desarrollarlo, ¿no? Además, por la naturaleza de nuestro trabajo, pues bueno, no somos una tienda en la que la gente entra a comprar algo ni ofrecemos un producto de consumo básico que se necesita, ¿no? Entonces nuestra labor es generar interés en el cliente, ¿no? Y ese es nuestro día a día. Es moverse mucho, trabajar mucho, estar en muchas alzas, presentar muchas ideas y muchos proyectos y, bueno, en eso estamos. Si es cierto que cuando pasan unos cuantos meses estás haciendo mucha labor, pues, de venta, estás proponiendo muchas ideas nuevas, estás elaborando propuestas que vas a presentar y ves que no salen y que en todos los sitios te dicen que es muy interesante pero que no hay dinero, pues, hombre, te desanima un poco, ¿no? Porque la sensación de estar trabajando mucho todos los días y ver que no hay resultados te da la sensación de que realmente no estás haciendo nada, ¿no? Cuando en realidad no paras. Entonces es una situación un poco incómoda, un poco extraña pero en el momento en el que sale algo ya reactivas y, bueno, vuelves otra vez y ves que efectivamente lo que estás haciendo merece la pena y a la gente a la que le interesa. Hay que luchar mucho, ahí tenemos dificultades como cualquier otra empresa, sobre todo, pues, en los inicios en los que todavía la gente te conoce poco, en los que tienes que venderte mucho, tienes que darte a conocer, pero, bueno, salvando esas dificultades, pues, el presente no lo vemos mal, no lo vemos mal porque, como te decía, hemos conseguido abrir trabajo en las tres áreas y en este primer año, pues, ya hemos hecho algunos proyectos que son importantes para nosotros y que además representan mucho lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Yo creo que si no tuviésemos ahora mismo esta empresa no estaríamos trabajando. Así que, en definitiva, lo mejor es que hacemos lo que queremos y como queremos, con lo cual sí que es recomendable la opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!